Esto es White Lion, que pago loco, para los que están hablando a alguien, que se iban a matar, que se iban a hacer esto los otros, papi, esto no es tan fácil, si tú no tienes la maravilla, no me invite a la guerrilla, salgan corriendo que llego el father de este juego, no me hagas frente que te pongo a mbre, llego el normal de la grande liga, que Dios los bendiga, y evite que les caiga arriba, voy pa' encima, andan en un viaje hongo, se me hagan cuando en la cara les pongo, el anipelado con el peine alargado a la rodilla, ando 100% altillado pa' la guerrilla, maestro, yo estoy representando al león blanco, tú ven pa'lante y no hablen tanto, que estamos esperando, con pistolas, rifles y bazooka, hijos de puta, voy a tirar con toda la tuca, si quieres guerrear, pues vamos a matarnos, y dame el privilegio para privillarlo, tú estás loco, si tú crees que vas a matarnos, a quien tú vas a matar, tú te la quieres buscar, y chorro loco, los que roncaron, dónde están, los supuestos pistoleros, dónde están, los que andan cizaneando, dónde están, hasta lo estamos esperando, dónde están, los que dicen que van a casarnos, dónde están, los que se iban a ir personal, dónde están, los que dicen vamos pa' la calle, dónde están, si tú no tienes la vaquilla, no me invites a la guerrilla, yo soy una lluvia y bala, no está fácil, tú no has visto un loco simbándote con un naka, como un nazi, son el chiste, te guiaste loco y te fuiste, de una mala decisión te comprometiste, viste, que no es tan fácil como te lo pintan, no hiciste na' y terminaste amarrado con cinta, por irte en un viaje loco, porque de una mierda la guerra sobreviven pocos, esto es real, como el tambor que llevo en mi rifle, te pones fresco y te dejo pegado como un chicle, pa' que tú hiciste, coge consejos pa' que llegue a viejo, evita pa' que no te cojan ciego, somos los sicarios, aplastando insectos a diario, haciendo lo necesario, para sobrevivir en este mundo de hipocresía, pa' bregar con estos tipos estamos al día, los que roncaron, los supuestos pistoleros, los que andan cizañando, donde están, a todos lo estamos explorando, donde están, los que dicen que van a casarnos, donde están, los que se iban a ir personal, donde están, los que dicen vamos pa' la calle, donde están, si tú no tienes la vaquilla, no me invitas a la guerrilla, va, llegaron los cigarios, hijo, a tu, que pago con sur, voltaje, dile a estos cabros lo que hay, y